¿Cómo estás Cecilia? Exactamente, estamos en la empresa provincial de transporte. Hay que decirle a los mendocinos que los troles están funcionando en un 20 o un 30% según la información que hemos podido recabar aquí. Como bien vos lo decías, un paro que inició ayer por una situación que se ha dado con dos empleados de aquí, de la empresa provincial de transporte, que ahora nos van a explicar los trabajadores qué fue lo que ocurrió. Pero importante información entonces, hay servicio resentido por parte del trole. El metro tranvía aún no se adhiere, se había anticipado ya que iba a adherirse, pero hay una asamblea en la cual se está decidiendo cuál va a ser la modalidad, si es que van a adherir o no a este paro. Vamos a hablar directamente con los trabajadores y delegados también de troles. En primer lugar con Dante Escanio. Bueno, decíamos, una situación que se dio con dos compañeros. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué decidieron hacer este reclamo? Buen día. El reclamo se hace espontáneo cuando fue notificado este compañero que se lo iba a dejar cesante. Es decir, digo espontáneo porque se sumó la mayoría de los trabajadores. Entendemos que un compañero que tiene un legajo bueno, que comete una falta, tiene una sanción, que nosotros tenemos una metodología de trabajo. Hay un dictamen legal en primera instancia, posteriormente viene la junta de disciplina. Esta junta de disciplina que está compuesta por una parte de letrados y otra parte de los trabajadores, acuerdan, darle 10 días. Si bien la junta de disciplina no es vinculante, generalmente el directorio trata de dar la sanción acorde a lo que corresponde. ¿Qué entendemos? Y entendemos que se le fue la mano con una cesantía. Esto obviamente ocasiona muchos problemas, especialmente con los usuarios, algo que no queremos nosotros dañar justamente al usuario. Pero tampoco podemos descuidar nuestra fuente de trabajo. Nosotros entendemos que el director podría descomprimir rápidamente esta situación revertiendo esta resolución, que solamente él es el que puede dar marcha atrás con esto. ¿En los dos casos se sugirió una suspensión y no la cesantía? En el primer caso es cesantía. El segundo está en proceso. Es decir, pero se ve venir ya este sumario que da la posibilidad que fuera cesantía. Pero la junta que analiza la situación sugirió en los dos casos que fuera una suspensión y no que los dejaran cesantes. En los dos casos fueron, digamos, sanciones de días, no cesantía. Ahí está el problema. Entonces, hoy nos encontramos con dos situaciones que son realmente, diría, no tienen ni pie ni cabeza. Hablan de una empresa súper poblada en el Estado. La pregunta mía es la siguiente. Vamos a la legislatura. Veamos la cantidad de diputados. ¿Cuántos asesores tienen? ¿Qué parte del Estado provincial no está a lo que ellos llaman superpoblado? Nosotros no consideramos eso. Nosotros decimos, son fuentes de trabajo. Acá los compañeros vienen, trabajan. Atrás de cada trabajador hay una familia, en el caso del compañero que han dejado cesante. Entonces, esta medida espontánea que se produce hoy en esta empresa, y va a ser quizá el detonante en otros lugares, porque cesantías van a seguir habiendo. Esto es, entendemos o vemos, de que estas políticas tienden a achicar la planta del Estado. Si piensan que esa es la solución, bueno, que lo hagan, que lo hagan, pero esto tiene un costo, ¿no? ¿Hasta cuándo piensan mantener esta medida? Decíamos, ¿han salido tres coches? ¿Cuándo, o de qué modo podría levantarse, revertirse este paro? Es simple. Esto se puede revertir en cinco minutos. Que lo incorporen al compañero, José Sarmientito, le decimos, porque no falta nunca, siempre trabaja, tiene un legajo impecable, hace 14 años que trabaja en la empresa, y volvemos todo atrás. Es la reincorporación del compañero al trabajo, y esto se soluciona. ¿Se puede saber qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue sancionado? ¿Por qué fueron sancionados? Sí, claro que se puede saber. Este compañero, dos días antes de este suceso, le roban la camioneta con su hijo arriba. Tiene un estado de estrés. Es lógico, a mí me llegan a robar mi auto con mi hijo arriba, chiquito, y salgo corriendo atrás del auto, ya tengo un problema emocional. Es decir, es lógico, a cualquiera le puede pasar. Él, con tal de no faltar al trabajo, dice, no, los compañeros decían, no estás bien, José, no, no, yo voy a trabajar, voy a trabajar, voy a trabajar. Se sube al coche, como todos los días, llega a una intersección de una calle céntrica, y en ese momento se siente descompuesto. Tiene un problema con un pasajero. El pasajero vino a poner la denuncia acá. Él decidió bajarse del coche, decirle al inspector lo que le estaba sucediendo, porque si él le hubiera seguido, hubiera sido peor. Hubiera sido peor porque el compañero podría haber ocasionado un accidente. No pasó nada, a nadie le pasó nada. Avisa al inspector, se retira, bueno, va al médico, etc. Y después pasó lo que pasó. Entonces nosotros entendemos de que es muy exagerada la medida que se ha tomado de dejarlo cesante cuando, vuelvo a insistir, la Junta de Disciplina de la empresa le da 10 días de suspensión. Hay que sancionarlo porque cometió una falta, bueno, que se lo sancione, pero que sean los 10 días. O sea, si el director tuviera la gentileza de decir, bueno, voy a hacer lo que dice la Junta de Disciplina, le vamos a dar los 10 días y lo incorporamos al compañero, esto se descomprime ya mismo. Y vuelvo a repetir, que sepan entender los usuarios. Nosotros somos trabajadores como los usuarios que también van a trabajar, el maestro, el enfermero, cualquier trabajador, el empleado de comercio. Estamos viviendo una situación realmente difícil y tenemos un sueldo como el que todo el mundo tiene, que no se crean que los empleados de troles ganamos fortunas o locura. No, somos trabajadores, venimos todos los días y queremos que al compañero se le incorpore rápidamente. Hay una familia atrás de él, como miles de familias. Sí, Cecilia, te escucho. Sí, estamos escuchando al delegado lo que comenta a propósito del motivo de la medida de fuerza. Dice, es exagerada la reacción del gobierno en cuanto a la sanción. Mucha gente se pregunta si no es exagerado también parar por completo, de modo sorpresivo y por tiempo indeterminado el servicio que usan miles y miles de mendocinos. Si no había otra forma de consensuar con la empresa, qué tipo de sanción creen ellos que corresponden, hablando de una sola persona a la que ellos se refieren como Sarmientito. La gente se pregunta eso también. Bien, le vamos a consultar entonces a Dante. Nos dice Cecilia que se reciben algunas consultas por parte de los televidentes, los usuarios, que así como usted plantea que fue excesiva la decisión por parte del gobierno de cesantear a estas dos personas, si no es excesivo también este paro por tiempo indeterminado que afecta a los usuarios. Y es responsabilidad del director. No sé si es excesivo lo que nosotros hacemos. Lo que sí sabemos, y le decimos a todos los televidentes, es tratar de defender esta fuente de trabajo porque estamos obligados a hacerlo. Porque si el director dice que está superpoblada la empresa, van a buscar todos los caminos y las vías alternativas para dejar cesantes a más cantidad de personas. Y no queremos que esto suceda. O sea, nuestra firmeza es para que no haya cesantía injustificada. Por supuesto que si una persona es un delincuente que robó, que mató, qué sé yo más vale que no puede estar en un ámbito laboral. Tendrá que ser juzgado y por la justicia. Pero no es este el caso.